¡Bien, disculpa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Es cierto! ¡Mira! ¡La va al 12 en el ciclo! ¡Hace 40! ¡Oye! ¡La va al 12 en ciclo! ¡Ya va a ser 5! ¡Está bien! Chicos, por nuestro próximo video, lo que nos vemos en el próximo... ¿Qué tenemos que hacer en la pista? ¿Dabajamos a otro cuarto mientras terminamos? Eh... La plaza baja. ¡Claro! ¡Ajá! ¡Buen, buen, buen! ¡Sí! ¡Y no te se caen con los pies! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!